Hola, buenas tardes. El siguiente videoblog es personal, no es sobre ningún tema en específico de importancia, sino sobre algo que me pasó a mí. Pues aquí el Bondad 6.5, presente, Mexicali 13, Baja Califas, Rifa. Bueno, en la Universidad Autónoma de Baja California, la OEC, en la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas, hubo un seminario de Rusia en el siglo XXI. Uno podía enviar sus ponencias y si era elegido, pues la podía exponer, ¿no? A mí me tocó el día 25, igual fui el día 26 a escuchar a un diplomático ruso, al tercer secretario del embajado ruso aquí en México. Y también me tocó escuchar a un académico de la Academia de Ciencias de Moscú. Ambos hablaban español, pues lo manejaban muy bien, no se escuchaba con el clásico acento ruso de las películas. Y pues tocaban temas importantes, el académico ruso tocó el tema sobre el medio ambiente y Rusia. Y el diplomático tocó sobre temas geopolíticos donde Rusia y México compaginaban, ¿no? Pues después de eso, pues a mí el día 26 me tocaba, pues, exponer. Pues yo todo normal, no es algo que no haya hecho antes o enfrente de un grupo, la verdad no estaba nerviosa, ¿no? Bueno, ya cuando llego, pues saludo a las personas, me sientan, me dicen cuánto va a durar. La primera sorpresa es de que yo iba preparado con una exposición de 15 minutos, pero me dijeron que podía hacer una hora. Y yo, bueno, dije, bueno, sí voy a tratar de extenderme, que sí lo logré, ¿no? La segunda sorpresa fue que me tocó con una persona que me mencionó que venía de Cuba, pero que estaba estudiando aquí un doctorado en ciencias sociales, creo, creo recordar. Muy amable la muchacha, muy alegre, y pues tenía un tema muy interesante, que eran los aguastibias y los votos de estas personas en la elección de presidente. Para mencionarlo rápidamente, los aguastibias son las personas, que así se les dominan a las personas que son de un matrimonio entre rusos y cubanos. Pues hay que recordar que en tiempos de la Unión Soviética, pues, Cuba era uno de sus principales aliados estratégicos aquí en Latinoamérica. Pues hubo un intercambio tanto cultural y político, y pues también hubo un intercambio, pues, étnico. Ella, pues, era una mujer de raza negra, pero su mamá era una señora rusa, pues. Y pues ella, por lo que nos platicó, no se sentía conflictuada por eso, pero al tener doble nacionalidad, ella, aunque nunca haya pisado Rusia, podía votar por el presidente de Rusia. Y ella era, pues, el tema que quería, pues, que nos expuso. Y que lo expuso, pues, muy bien y, pues, muy interesante. Yo aprendí algo, pues, algo nuevo. Bueno. Pues estábamos platicando ahí entre el muchacho que le estábamos viendo al PowerPoint, y ella, pues, me empezó a preguntar así cosas de que yo que estudie, y ya, pues, más o menos, esto es una plática informal. Vimos que entró el diplomático ruso. Dijimos, no, pues, tal vez se equivocó. Y no, pues, ya preguntó que si quieran, este, pues, estos temas que iban a tratar, y pues nosotros son, sí. Ah, pues, ah, pues, me voy a quedar. Y, pues, detrás de él venía el académico ruso. Yo, cuando los vi, dije, ay, güey. O sea, una cosa, para mí, es de, una cosa, y no es porque esté menospreciando o algo así, sino que no es lo mismo que tú le hables a unos alumnos o a unos maestros, o a un público en general, o sobre un tema, pues. Ahora, imagínense hablarles de un tema a un diplomático ruso sobre algo que pasó en el 2014, sobre algo que la diplomacia rusa lo defiende como una... No, 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 para ellos lo que pasó en Crimea no fue una anexión, sino que fue una reincorporación de un territorio que ellos lo reconocen como parte, este, indivisible del estado ruso, ¿no? Pues, primero, por eso me puso en el... Ahora, el académico. El académico, que era geógrafo de profesión, este, pues, también, pues, me dije, pues, este señor también sabe, pues, de historia rusa. Obviamente, un diplomático y un académico van a saber de historia rusa. No crean que me sentí así, como que tembloroso o algo así, sino que hice un mejor esfuerzo para explicar las cosas. Este, ya cuando finalizó, pues, los dos, pues, me aplaudieron, me felicitaron, pero el diplomático ruso dijo que sí tenía que intervenir, algo que yo dije. Y, pues, todos se quedaron callados y fue porque yo dije que Vladimir Putin usa a la compañía estatal Gazprom como arma geopolítica para presionar a Europa y, en especial, a Alemania, amenazándolos constantemente que les va a cerrar el flujo de gas y petróleo. Él dijo que eso no lo iban a hacer, que porque eso es una gran entrada de dinero para Rusia. Yo, pues, por respeto y por, pues, yo dije, yo no me voy a poner a alegarle, pues, a un diplomático. Aparte, pues, qué grosero que vayas a un país. Este, tú como diplomático ruso fijes una postura y todavía, pues, un ponente te diga que no. Yo no le quise contestar, pues, por respeto, ¿no? Y no es por otra, como que, ay, qué miedo que me vaya a decir que no. O sea, pues, mi ponencia era el libro, pues, si estamos en México y, pues, no me iban a dar nada. Pero, pues, en muchos portales de noticias, desde la BBC, CNN, Sputnik, Rusia Today, Robustik, y el mismo Vladimir Putin, pues, lo ha dicho que, pues, sí ha amenazado a la Unión Europea. Pero, pues, yo entendí rápidamente, ya pasados los minutos, por qué dijo eso. Los diplomáticos siguen órdenes de las embajadas. siguen las políticas exterior que les dictan. Este, el presidente puede decir lo que él quiera, pero como ellos no son el presidente, tienen que estar sujetos, pues, a una línea diplomática. También, pues, ellos no lo toman como una anexión, les digo, sino como una reincorporación al Estado ruso. El académico dijo que él no representaba a Rusia, pero era un ciudadano ruso, y que, pues, tampoco iba a hablar en nombre de la academia, pero, pues, este, empezó a hablar también de que, pues, a la mayoría de los rusos no les incomoda este, que existan estas divisiones que se dieron de un día para otro cuando cayó la Unión Soviética. Hay que tener en cuenta que cuando cayó la Unión Soviética en Ucrania, este, pues, se quedaron muchos rusos, pues, aunque los rusos y los ucranianos son como primos, este, siguen teniendo diferencias lingüísticas y de historia. Y, pues, pues, el académico lo quería dar a entender, es que, pues, el regreso de Crimea a manos rusas, pues, era muy apoyado, ¿no? Otro, empezaron, pues, a hablar sobre la exposición, bueno, rápidamente, ¿no? Este, Crimea fue conquistada por Catalina la Grande, y, pues, ahí hizo la flota del Mar Negro. Crimea hace que tengan un completo, casi completo control sobre el Mar Negro, y, pues, una clave estratégica es geoestratégico para defender, pues, los recursos naturales que tiene, y también, pues, en caso de una guerra, y, pues, también porque está conectado al Mar de Geo, y, pues, está, también, pues, Turquía, el Estorcio de Ardanelo, el Mar de Bósforo, o sea, el que controla el Mar Negro controla, eh, los pasos, eh, y el comercio marítimo de, de Georgia, de gran parte de Turquía, de Bulgaria, de Armenia, de Moldavia, de Rumania, o sea, es, a pesar de que está rodeado de países que pertenecen a la OTAN, este, Rusia, pues, tiene una presencia fuerte, ¿no? Este, Crimea, pues, fue, eh, atacada en la famosa guerra de Crimea, es, cuando el Imperio Ruso, eh, se enfrentó al Imperio Inglés, al Imperio Otomano, a Francia, este, y pues, hay una, eh, es muy famoso el sitio a Sebastopol, Sebastopol es el puerto principal de Crimea, ¿no? Eh, el académico ruso, este, mencionó que su tatarabuelo peleó en, en el sitio de Sebastopol, eh, estuvieron ahí unos diez meses sitiados, este, aunque perdieron, pues, hicieron una gran resistencia y, a su abuelo le dieron la cruz de San Jorge, que en ese periodo histórico, pues, que era el Imperio Ruso, pues, era la máxima condecoración, ¿no? Empezaron, pues, a hablar de que, eh, también, pues, eh, yo lo mencioné, pues, en la exposición, que también ahí, eh, los nazis atacaron a, a, al Ejército Rojo, que fue también sitiado y también, eh, perdieron, pero hicieron que el avance del onceavo ejército eh, alemán, no alcanzara a, a la otra parte de los, de los ejércitos alemanes y no pudieron ayudarlo con el sitio a Stalingrado, ¿no? Eh, empezaron a dar datos muy interesantes de la historia rusa y, pues, todos callados escuchándolo, ¿no? este, pues, acabó la exposición, eh, nos bajamos, hubo un cierre de las conferencias y el diplomático ruso, este, muy amable, me dio su tarjeta porque me dijo que si algún día iba, pues, a, a Rusia, este, al, digo, a la embajada rusa, eh, pues, que lo buscara para hablar de, de historia y, pues, la verdad, eh, sí sentí mucha satisfacción eh, profesional que, pues, eh, pues, me felicitaran pero no sé si lo hicieron porque en realidad son personas muy amables, este, muy correctas o porque en verdad les gustó, espero que se haya sido porque les haya gustado no por su amabilidad y, pues, si son de ciencias sociales, este, lado que sea, pues, es bueno estar haciendo ponencias, pues, eh, eso hace que, pues, empieces a manejar ciertos temas y, pues, hace que, se te quite la vergüenza en hablar en público, a mí la verdad, pues, antes sí me daba mucha vergüenza hablar en público, pero ahora ya, pues, se me ha estado quitando poco a poco, eh, igual a los que no son de ciencias sociales, eh, o humanas, eh, exponer sus temas, eh, por ejemplo, en frente de una cámara, pues, es muy bueno también para retroalimentación, tú te vas a ver y vas a decir, ay, güey, por qué dije eso, por qué no dije otro, pues, la verdad, pues, sí sirve lo que tú quieras, hasta si tú eres, eh, eh, vendedor, grábate, ve, como queriéndote vender algo y, pues, vas a, vas a verte de una manera diferente, eh, y, pues, gracias por, por escucharme. y, 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 y,